Capítulo 2, inciso 2, el almuerzo ejecutivo o corriente. Este es el problema más serio y que más estudios requirió por parte de esta unidad investigativa de la problemática nacional. Uno no debe hablar mal de la comida, es regalo de papalindo, es sagrada, todo lo que quiera. Pero este tipo de almuerzo que ingiere el 80% de la población chipchombiana es una basofia, señores. Si el almuerzo corriente meto 100 pesitos, de principio hay garbancito, sopita de coñal pesita, de seco tenemos arrocito pasteladito, sobre barriguita nerviosita, rica papita, platanito y espagueti. Pero ¿cómo se le ocurre darle cuatro harinas a la gente? Papa, plátano, espagueti y arroz. Es que aquí a la gente le gusta quedar bien llenita, con ese estomaguito templado de caquita. Ese puntico rojo encima del arroz moldeado en taza, ¿qué es? Es salsita de tomatito, se le pone una pizquita para darle un poco de decoración, es ornamentalmente bonito y de sabor sabrosito. No, ¿cuál sabrosito? Eso es lo más desagradable que hay. Yo lo primero que hago es meter una cucharadita para quitar esta maldita mancha roja y tirársela a los perros. Y si a uno no le gusta, diga usted, esta sobrebarriga llena de nervios, ¿qué hace? Se puede cambiar todito. La sobrebarriga por un huevito, el garmanzo por más arrocito, la papita por más platanito y el platanito por más papita. Eso sí no se da carne adicional y todo esto se pasa con el juguito de guayaba chiquitica. Ah, jugo de guayabita criolla. Chiquita la guayabita. No, chiquito el juguito y calientico.